Música Hola chicas, bueno el día de hoy les voy a estar haciendo un diseñito con una mezclita que hice que se llama Muy Mexicana y pues es así y pues tiene los colores de la bandera mexicana y bueno, vamos a empezar con poner este color en todo lo que es la almendra Gracias por ver el video 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 Y por favor no me gusta Gracias por ver el video Y ahora le vamos a hacer un moñito rojo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a poner una perlita roja en medio. Vamos a poner un moñito rojo. Vamos a agarrar una cadenita y se la vamos a pegar. En medio. Ok. En medio de aquí. Y vamos a ir para abajo. Vamos a ir para abajo. Ahí mismo le vamos a estar poniendo unos cristales suarorskis chiquitos. Bueno, algo grandecito mejor. Gracias. 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 sugerencia. Gracias. 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 Gracias.